bueno pues hola a todos yo soy Lalo ya me conocen y hoy es miércoles por cierto es miércoles y como podrán ver los lentes que traigo son los que traía en la montaña porque obviamente no encontré los otros lentes ya saben la historia de los lentes si no la saben vayan a uno de los primeros vídeos porque ahí la cuentas y ahorita voy al cine con mi primo carlos vamos a ir a echarnos un cafecito y vamos al cine a ver qué bueno hay en el cine y para que se eche una vuelta por la plaza junto con nosotros ok ahorita nos vemos voy a apagar tanto la cámara porque voy manejando y me lo agarré un tránsito pues como pueden ver ando grabando estoy grabando con mi celular porque la cámara se me olvidó cargarla a la chiquita la sony yo normalmente grabo con la con una nikon que tengo la nikon de 7000 grabó los vídeos que ustedes ven en la casa los grabó en mi cuarto es un amigo de 7000 pero cuando me voy a la calle grabó con la sony una sony una chiquitita sony no me acuerdo qué modelo es las chiquitas de sony que salieron como cámara de acción tipo GoPro pero este se me olvidó cargarla entonces por eso ahorita ando grabando con el celular allá ven en mi primo carlos atrás en la moto no se lo alcanzan a ver desde aquí no se ve no hay mucha luz del sol no se echar gasolina porque el carro ya no tenía nada ya estaba a punto de mirar mi tirado y vamos a ir a comer porque muero de hambre pero muero de hambre horrible porque esto le hice es muy raro creo que vamos a ver la de la de Zootopia o Zootopia? Zootopia o Zootopia la de la de caricatura creo que está muy buena gracias Bueno, retomamos el camino, vámonos. Me llama mi primo Carlos, me voy a tratar de acercar para ver si lo pueden ver en la moto. No sé si lo alcanzaron a ver, porque creo que en esta cámara se ve como muy chiquito, y si me veo mucho más gordo de lo que estoy, porque estoy gordo, pero si me veo más de lo que estoy, es porque la cámara del celular hace más ancha la toma, entonces no estoy tan gordo, es el celular, ¿ok? Les quería traer un video diferente el miércoles, hoy miércoles, porque, pues, no sé, los miércoles que siempre subo video en mi cuarto, hablando de una película que va a salir, o de las películas que vienen el viernes al cine, entonces quería traer algo diferente, les voy a dejar nada más los posters de las películas al final del video, para que vean qué películas van a salir este viernes, ¿ok? Vamos a platicar un ratito en el café, me van a acompañar a comer, y vamos a ir al sitio a ver qué películas van a hacer, ¿ok? Ahorita que me estaciono y bajemos a la plaza, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya llegamos a la plaza, y ahorita vamos a ver qué comemos, porque los dos nos estamos muriendo de hambre, yo creo que me voy a echar una ensaladita, por aquello de la dieta. ¡Gracias! Lo único malo de la cámara del celular, es que brinca mucho, y la Sony no, tiene un estabilizador increíble. Bueno, pues con la novedad, de que no hay salsa agridulce, y donde veníamos a comer, un arroz chino, creo que chino, tailandés o japonés. ¿Tailandés? Tailandés. No hay arroz. ¿Al carucar que hay en japonés? No, yo no voy a comer, hemos hecho una ensalada de allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!